He tratado tantas veces de decirte que te quiero, de expresar mis sentimientos de mostrarte un mundo nuevo, de olvidarme un momento de que existe un gran dolor que llevo dentro de mi corazón He tratado tantas veces, de pretender que no te quiero de controlar mis pensamientos, tratar de abrir camino nuevo de olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo que no me hagas sufrir más que te cuide a donde vayas, que te vuelve a enamorar Le pediré a una estrella que me puedas perdonar Si algún día te he fallado Si algún día te hice mal, le pediré He tratado tantas veces de decirte que te quiero, de expresar mis sentimientos de mostrarte un mundo nuevo, de olvidarme un momento de que existe un gran dolor que llevo dentro de mi corazón He tratado tantas veces, de pretender que no te quiero de controlar mis pensamientos, tratar de abrir camino nuevo de olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo que no me hagan sufrir más que te cuide a donde vayas, que te vuelve a enamorar Le pediré a una estrella que me puedas perdonar Si algún día te he fallado, si algún día te hice mal Le pediré 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 Le pediré